Hola, buenas tardes, amigas, amigos y bienvenidos al canal de personas desaparecidas, crimen y asesinato. Quien les habla es Fernando. Una vez finalizado el video, si les gustó, les sugiero que se suscriban al canal. Tendrán la oportunidad de compartir nuevos videos basados en esta temática. En el día de hoy, hablaré sobre el caso de Eva Moreira, la joven de 19 años que tenía un hijo de 4 años. Nació en el año 2000 en la provincia de Lidia, Costa Rica. Su familia la describió como una joven bondadosa, feliz y algo ingenuo. A sus 15 años conoció un hombre de 20 años llamado Randa Garita Oviedo. Este hombre pertenecía a una banda de narcotráfico junto con su hermano. Eva estaba estudiando trabajo social en la Universidad Latina. A sus 15 años quedó embarazada y a sus 16 años dio a luz. Lo conoció a este hombre en el colegio de la secundaria. Cuando ella dio a luz, el líder de la banda cae presa. Sus redes sociales, Facebook, costeaba continuamente y que podía verse que era feminista y que estaba de acuerdo con varios casos de este movimiento. Cuando el líder de la banda cayó preso, tenía que estar en prisión 6 años. Se dice que esta banda era pequeña y no peligrosa. El líder cayó junto con su hermano y 3 personas más. Entonces ella tuvo que ir de casa a cuidar a su hijo sola. Es ahí cuando conoce a una nueva persona y comienza una nueva relación. Se dice que también sufrió maltratos con la nueva relación. Empezó a buscar ayuda en el Instituto de la Mujer, donde recibió apoyo legal y psicológico por algunos casos. Durante ese tiempo ella se unió más al movimiento feminista, porque ella no estaba de acuerdo contra el maltrato hacia la mujer. Ella pidió ayuda en el INAW, también pidió ayuda al juzgado familiar, pidiendo medidas de protección contra su pareja y agresor dos semanas antes de que ocurrieran los hechos. Randa tenía 3 años de libertad condicional, por eso salió 6 meses antes de que pasaran los hechos. Ahí comenzaron las discusiones, ella trataba de ser neutral, porque él quería volver a ella, a regresar hacia ella, pero ella ya no quería saber más nada. El día 1 de noviembre del año 19, ella lleva a su hijo para que estuviera con su padre. Y él ahí una vez más insistía que le pedía que regresara, que estuvieran juntos, y ella no quería realmente. Entonces ahí comienza una discusión, y es cuando él le dispara. No solo eso, sino que también estaba presente ahí una niña de 5 años, su hija, pero de otra relación. La muerte de Eva fue prácticamente instantánea a causa del disparo. Obvio fue arrestado como único sospechoso, tenía un pasado bastante turbulento. Ella se había enfrentado por casos de robo previamente, desde el 26 de noviembre del 2014, con otros delitos simples y graves. La vía había cometido crímenes graves, fue preso por narcotráfico y no tanto por los robos. El caso de Eva se hizo notorio porque ella pertenecía al colectivo feminista, y había escrito y publicado cosas sobre este tema. La prensa había publicado también que ella era feminista y que había sido víctima como otras mujeres. Se reportó también a su mejor amiga, a Vir Padilla, donde ella dijo y comentó que trató de ayudarla y de buscar la ayuda en Inamu. La hablaba, la aconsejaba. Esta mujer abrió una actividad a nombre de Eva, con el apoyo de otras personas. Por eso, Eva, en su poco tiempo se convirtió en un símbolo del movimiento feminista. Las medidas cautelares que se le imponen a los agresores no alcanzan ni asustan. Más bien, en algunos casos, es el detonante de los hechos. La institución que ella fue y pidió ayuda, Eva, igual que servicios sociales, se tardaron. Se tardaron el tiempo para que se cometiera el crimen. Y que no están preparados para este tipo de cosas. Pero no hablo de Costa Rica, porque a nivel general, en varios países, las instituciones, las mujeres van a pedir ayuda. Como servicios sociales, dejan pasar el tiempo. Tienen que esperar que suceda algo, como el caso de Eva, para que tomen, que reaccionen. Yo lo veo muy atrasado, muy precario también. Y yo creo que a veces como que no le dan importancia a las mujeres. Quizás porque no le toca en carne propia o algo muy alegado, muy cerca. ¿Qué opinas tú? Que si le toca más en carne propia o más de cerca, no tomarían las medidas correspondientes, ¿verdad? Que dejar pasar, escucharte, sí, te asesoran. Pero algo muy, yo lo veo de afuera, muy superficial. Una vez más, para mí no están como capacitados o preparados. ¿Hasta cuándo? Bien, cambiando de tema, si te gustó el comentario, te invito a suscribirte al canal. Tendré la oportunidad de compartir nuevos videos basados en esta temática. Aquí te hablo Fernando. También agradecerte a los suscriptores de este canal por la gran acogida que sigue teniendo mi libro, El Otro Dío, Más Allá, la historia en psíquico, basados en hechos reales. Donde hago mención sobre los casos que he colaborado con la policía en crímenes y asesinatos. También es un libro que está teniendo mucha repercusión a nivel internacional. Continúo siendo un éxito en ventas. Está disponible en Amazon.com. A mí me podrás adquirir el e-book. Te voy a agradecerles a los que han adquirido el libro. Es un libro que te atrapa al principio final con interesantes capítulos, algunos temas místicos. También hago una mini reseña sobre mi biografía. Y también hablé sobre el caso del coronavirus. Además, por eso este libro ha tenido gran repercusión a nivel internacional. Porque hice mención hace dos años atrás sobre una gran pandemia que iba a ocurrir en el mundo. Esta epidemia iba a traer muertes, caos, desolación a nivel mundial. Y contagios iba a traer. Me refería a lo que está ocurriendo hoy día con el coronavirus. Bien, les deseo que tengan un muy buen día y que me sigan viendo nuevos videos de esta temática. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.